Ahora, estoy embarazada contra mi voluntad. ¿Y tú? ¿Serías madre por una violación? Déjala decidir. Campaña por la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Movimiento Manuela Ramos. Y la articulación feminista. Continuamos con el programa y tenemos a la protagonista de esta campaña, a quien vemos en ese spot que es fuerte e impactante. Estamos con Karina Jorran. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, Johnny? Gracias por invitarme a tu programa. Me imagino que grabar estas escenas fueron muy fuertes. Sí, fue intenso. Fue fuerte. Sí, grabamos una noche, una madrugada, en la playa, en la Costa Verde, en la estrella, abajo, ¿no? Y luego grabamos en un departamento en Miraflores y fue intenso, sí. Lo pensaste mucho al asumir este rol en el spot y también eres imagen de una campaña, porque sabes que el tema es polémico. Así es. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Así es, como todo, ¿no? A veces estigmatizan a las personas también, dan la cara. Bueno, cuando me propusieron hacer el trabajo del spot, en principio solo iba a estar, iba a prestar mi imagen para el spot. Luego conocí a María Elena, estuve en la casa de las Manuelas en Pueblo Libre y tuve una reunión con ella. Ella quería conocerme y yo quería conversar con ella también. Y al escucharla, algo pasó. Y le dije, ¿cómo te ayudo? Más allá del spot. ¿Qué le pasó a María Elena? Me comentó acerca de las cifras, de los porcentajes de mujeres, de niñas. Me contó acerca de testimonios que ella ha recogido. Me contó acerca de la campaña, lo que buscaba la campaña. Y yo le dije, yo te quiero ayudar. Me dijo, ¿me estás ayudando con el spot y todo? Y le dije, yo te quiero ayudar más. Entonces me dijo, ya, súmate como vocera en la campaña, te queremos como vocera. Vamos a reclutar gente, digamos, del medio al cual pertenezco, artistas, digamos, que se quieran sumar a la campaña, que quieran de alguna manera también poner el rostro, poner la voz para decir que están a favor. ¿Cómo podrías explicarle a la gente que no estás en contra de la vida, por ejemplo? Bueno, en principio la campaña pretende que aquellas mujeres que hoy en día son obligadas después de una violación sexual a ser madres, a asumir una maternidad, que esa situación cambie y ellas puedan decidir acerca de su cuerpo. ¿Qué hacer con el resto de sus vidas? Porque asumir una maternidad después de un evento tan traumático requiere de un análisis muy personal. Entonces yo estoy a favor de esa decisión, de esa libre decisión. Y cada vez siempre deciden otros, ¿no? Creo que el Estado debe apoyarlas psicológicamente, que a nivel del sistema de salud debe reorganizarse para que esas mujeres, muchas de ellas, no tengan que acudir a estos pseudomédicos y arriesgan su vida. Y la legislación, evidentemente. Exactamente, la legislación. Por eso la campaña propone la despenalización del aborto solo en casos de violación. Pero, claro, salta mucha gente diciendo que nosotros estamos pues a favor de, ¿no? De que no estamos, que tenemos que pensar en la vida, ¿no? Lo ideal sería que ninguna mujer tenga que pensar en pasar por una situación como la de un aborto. Lo ideal sería que nadie tenga que, porque nadie va feliz, nadie toma una decisión como esa feliz, ¿no? Nadie. Hay que ser loco para pensarlo. Por supuesto. Entonces, creo que en medida en que toda esta situación cambie, muchas mujeres serán de alguna manera, ¿cómo decírtelo? Libres de sí. Asesoradas, asesoradas y amparadas por un Estado que se preocupe por ellas y tendrá más opciones. Hay otras voces que dicen, ¿por qué no tenerlo y darlo en adopción? Sí, pero eso es una decisión que tiene que tomar una mujer. Tenerlo, no tenerlo, darlo en adopción. O sea, yo creo que eso es muy personal, que cada ser humano es un universo. Y creo que eso es una decisión. Mucha gente me escribe y me dice, yo soy hijo o hija de una persona que fue, ¿no? Violentada. Y yo digo, tu madre es una mujer admirable, tu madre es una mujer valiente, que siguió adelante. Hay muchos casos muy lindos donde todo ha salido bien, pero también existen casos en los que no. Y hay un porcentaje muy alto de adolescentes, de niñas, sin recursos, sin el dinero, sin la protección de su Estado, que tienen que tomar la decisión de no tenerlo y perder la fertilidad, o muchas de ellas pierden la vida. Entonces yo creo que por ellas es que estoy hoy día sentada acá. Por esas chicas que no pueden defenderse y esas chicas que de alguna manera son obligadas a no poder decidir. Entonces por ellas, ¿no? Porque hay que pensar en la minoría, en los que no se pueden defender, en los que tienen los recursos para pagarse un buen psiquiatra después de pasar por una situación como esa, ¿no? O sea, la mayoría no es esa. La mayoría no tiene el dinero para hacerlo. Pero usualmente asociamos a las actrices como mujeres que viven en un mundo de fantasía. Pero tú nos demuestras que eres una mujer con los pies puestos sobre la tierra y que sabe, que eres consecuente con tus ideas. Estás en un medio artístico que también no solamente trae cosas gratas. ¿Cómo asumes tú las críticas o que hablen de ti, por ejemplo? Yo defiendo una buena causa, Johnny. Creo que la campaña es una campaña, además, que está organizativa. O sea, en la organización de esta campaña hay gente que realmente cree que es pro la mujer. Esto va a ser positivo. Que las mujeres puedan decidir acerca de una maternidad que hoy por hoy el Estado les impone va a ser positivo. Lo que pasa es que hay un sector conservador, un sector que pertenece a la oposición, digamos, que de alguna manera no está de acuerdo con lo que nosotros proponemos. Pero yo respeto eso y sigamos adelante trabajando por lo que creemos. Yo creo que uno tiene un objetivo y en medida en que se han presentado las firmas, el Jurado Nacional de Elecciones, seguiremos haciendo un trabajo con la gente que se sume, con la gente del medio que se quiera sumar y seguiremos batallando y seguiremos adelante hasta que se cumplan los objetivos de la campaña. Así eres de fuerte e intensa cuando le dijiste a tu padre que querías ser actriz. ¿Qué te dijo tu papá? Al principio se asustó, ¿no? Porque digamos que es una carrera, como tú dices, difícil, pero también hermosa. Y creo que la razón por la que me paro todas las mañanas de mi cama y creo que muy pocos también tenemos ese privilegio de pararnos y hacer lo que nos gusta. Y estudiaste en el TUC. Y estudié en el TUC. Con grandes maestros. Con grandes maestros, sí. ¿Y qué dicen tus maestros cuando ven tus logros? Me imagino que después de ser tus maestros has alternado con ellos en el teatro. Sí, las barreras... Eso tiene también linda, de linda esta carrera, ¿no? Que las barreras de las edades se acortan. Soy amiga de Enrique Victoria y de Carlos Gasols y ambos podrían, no sé, pues, ¿no? Ser mis abuelos. Pero son grandes amigos. Entonces, eso también, me encanta esta carrera, que puedes tener amigos que te duplican la edad, te triplican la edad y de todos los sonidos. Creo que las barreras de las edades se borran un poco en la actuación. ¿La gente todavía te para por la calle y te dice Ana Cristina? Sí. ¿Sí? Todavía se acuerdan de la novela, sí. ¿Qué recuerdos? Que fue una novela linda, ¿no? Te dejó Ana Cristina. Porque fue una novela clásica, como las que les gusta ver a la gente. Una novela rosa, ¿no? Ajá. Sí. Pero tiene su público y no es malo escribir una novela rosa, porque tienen una audiencia ahí cautiva. Sí. Las novelas rosas y las comedias románticas, que ahora, por ejemplo, también el que estoy haciendo en el Marzano, una chica en mi closet, que es una comedia romántica. ¿Que sigue hasta fin de mes, por si acaso? Que sigue hasta fin de mes. Ahora estoy ahí en una chica en mi closet con Osvaldo, en el Marzano, y luego repongo la fiaca con Giovanni a partir de... El juez se estrena la fiaca en el Teatro del Arco. Y la gente quiere seguir soñando, ¿no? Tú tienes que seguirle diciendo a la gente que tiene que perseguir sus sueños, como decía Maicelo, ¿no? Es un chico común y corriente con sueños que quiere cumplir. Y eso es lo que proponen esas historias, ¿no? Las historias de la chica emprendedora que sale adelante, que era Ana Cristina, ¿no? Que soñaba. Te veremos nuevamente en la televisión, porque me cuentas que grabaste Comando Alfa, que todavía está ahí. Ahí está, esperando salir. Ahí está, listo. Y también te veremos en la feca en el teatro... En el Teatro del Arco. Luego de terminar Una Chica en mi Closet. Esas son las cosas más próximas que tienen. Sí, los invito a todos a que vayan al Teatro Marzano de miércoles a domingo a ver Una Chica en mi Closet. Está bien divertida, es una comedia linda, la van a pasar súper bien. Y a partir del 13 de marzo, que es este jueves, se estrena la fiaca. Sin mí, los primeros 15 días, y luego yo me incorporo a la fiaca a partir de abril. Pero está Anneliese Fiedler, que es una actrizota amiga mía, compañera del TUC, que lo está haciendo fabuloso. Así que vayan a pasarla bien. Están totalmente invitados. Gracias, Karina. Sí, y por favor, apoyen la campaña, déjenla decidir. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Los invito a que conozcan un poco más acerca de la campaña. A ti también, yo ni que he dicho si la es de haber buscado por ahí. Pero nada, la gente que no está al tanto de la campaña, hoy estamos comprometidos con esta causa. Infórmense, es lo importante. Infórmense y nada, y súmense. Y únanse a nosotros, únanse a nuestras voces y déjenla decidir. Gracias, Karina. No, a ti yo ni. Suerte. Nos vamos al corte, regresamos.